Tú eres un sueño para mí, tú me has robado el corazón Y en mi interior, tu voz, por los dos, habla en mí Cosas imposibles de decir Sienten mi cuerpo al presentir Que un día te tendré junto a mí Y te haré feliz Si miento, lo hago por ti Tu voz es siempre mi voz Tantas noches pienso en ti que tu amor Se ha convertido en mi obsesión Y siempre vivirá entre los dos Tú eres un sueño para mí Tú me has robado el corazón Y en mi interior, tu voz, por los dos, habla siempre en mí Y en mi interior, tu voz, por los dos, habla siempre en mí